Hoy vamos a escuchar y analizar nuevamente a una de nuestras bandas favoritas en el canal, Band Maid, con su canción Blooming, que ha sido muy solicitada en los otros videos análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción que ya hicimos sobre ellas. Así que, dice de la siguiente manera. Bueno, no nos esperábamos otra cosa de Band Maid para que comenzara tan, pero tan algia y altisonantemente. Vamos a ver que... Están haciendo en quinta, están haciendo unos lindos power chords en esa interrupción hiperpoderosa y saturada que escuchamos. Vamos a verla nuevamente. Están haciendo un descenso cromático, algo de lo que hemos hablado mucho en este canal. Parece que estamos en Mi bemol, pero tenemos que descubrir si es Mi bemol mayor o Mi bemol menor, porque la bajada que hace... Puede ser un Mi bemol menor, una tonalidad muy rara. Seguramente estén haciendo algún drop que ya hemos escuchado en Shambles. Si no me equivoco, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que es muy característico de estas bandas hacer algún drop para que tengan otra sonoridad y puedan tocar mucho más cómodamente. En serio, han hecho la famosa progresión de anime. Si escuchás los intervalos de los acordes simplemente... Acá, eso y después... Eso. Si te interesa saber cómo componer música para anime, tenemos un video tutorial completo para eso que te dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Y esta es la famosa progresión, porque uno la escucha... Y es música para anime. Hasta acá hay muchísima información y todavía no comenzaron a cantar, así que vamos a avanzar un poco más para ver con qué nos encontramos. Fíjate que están sobre un solo acorde que es el de Mi bemol, pero en el riff de la guitarra están colando también un La bemol. Que queda muy interesante y que le da muchísimo movimiento. Además que la voz de la cantante está súper al frente, delicada y definida, entonando todo lo que tiene que hacer. Escuchaste ese riff, ¿no? Muy característico. Seguimos sobre el mismo acorde, pero de repente tenemos esto. Algo así creo, van a estar apareciendo las notas en pantalla. Esto es muy idiomático de Band Maid. Es muy característico, le da muchísima identidad poder soportar sobre un mismo acorde con un riff y la voz, haciendo que todo sea completamente divergente de alguna forma y que no nos aburramos en el transcurso de la escucha de la canción, independientemente del poder tremendo que tienen para sonar estas muchachas. Estribillo donde claramente están utilizando otra vez la progresión de anime. Y fíjate que lo interesante de Band Maid siempre, al igual que con bandas como The Warning, que también hemos analizado, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, suelen hacer mucho que en la introducción de la canción nos presentan todo el material compositivo que van a utilizar a lo largo de la misma. Es como su carta de presentación, tiran toda la carne al asador y luego la van distribuyendo a lo largo de toda la pieza para que sea completamente interesante todo el tiempo. Y eso también es muy interesante, valga la redundancia, de poder apreciarlo en una composición. De ver cómo los gérmenes de la misma están presentadas al inicio de la pieza y luego van siendo elaboradas en el transcurso de la misma. Y ahí es donde uno puede ver, nítidamente, cómo funciona la cabeza del compositor o la compositora, en este caso. Y fíjate que acá utilizaron en la segunda parte del estribillo, porque este es claramente el estribillo, algo parecido a lo que ocurría en la introducción de la canción cuando hacían el descenso cromático. Acá están haciendo primero la parte de música para anime y luego vuelven al do bemol, si bemol y luego hacen un ascenso, pero esta vez no es cromático, sino que es diatónico. Hasta el la bemol. Repiten otra vez lo mismo para poder salir del estribillo y vamos a ver con qué nos encontramos en este momento. Pero hasta acá esto resulta muy interesante, porque primero están en una tonalidad tremendamente compleja de utilizar. De hecho, en el piano resulta más o menos incómoda de tocarla porque tiene muchas teclas negras sonando. Pero ellas lo que hacen en esta parte es, primero la progresión de anime que ya mencionamos, luego vuelven a utilizar el do bemol y el si bemol, y empiezan a subir desde el mi bemol ahora, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, para resolver nuevamente en la primera parte de la progresión de anime. Fijate que hicieron una conexión industrial, ahí como si fuera un sample de una percusión bastante opaca, como si le hubieran cortado los graves y los agudos. Digo que suena industrial porque tiene como muchísima fuerza, o también muy relacionada con el mundo del artcore, ¿no? Que ya hemos escuchado en Bandmade, que en otras canciones han aplicado recursos del artcore, que es un nicho instrumental muy interesante y muy rápido, con muchos elementos de la música electrónica, pero que en Bandmade están densificados completamente en todas sus canciones. Fijate como en esta nueva segunda estrofa, que ya sería la cuarta porque pasaron las primeras tres, en la batería escuchamos un cambio de ejecución de la manera de tocar, y eso hace que la estrofa tenga un poco más de frescura, hace que cambie el contexto sonoro que estamos escuchando, y la voz de la cantante también tiene un ligero cambio, una ligera modificación respecto de cómo lo estaba haciendo al principio. Y ahora deberíamos ingresar nuevamente al estribillo, para ver si encontramos algo nuevo. Bien, hasta acá el videoclip es tremendo, también me encantan las luces que están apareciendo ahí detrás como si fuera un triángulo. Si algo tiene el rock en general, o el progresivo muy particularmente, es una fascinación por las formas triangulares, ¿no? Por la trigonometría en general, o cualquier cosa que tenga que ver con tercios. Eso es muy interesante. Pero más allá de eso, el estribillo sigue encarándose de la misma manera. Así que continuemos avanzando para ver con qué más nos encontramos en Band Maid, con su canción Blooming. Bien, llegamos efectivamente al solo épico de Miku, que fíjate que están conservándose sobre el acorde de mi bemol. Todavía la batería cambió su forma de tocar, claramente la cantante se hizo a un lado para que pueda tener preeminencia el solo de la guitarrista, que la está rompiendo toda. Mucho tapping, mucho arpegio. Fíjate que están avanzando muy lentamente a través de distintos acordes. Comenzaron en el mi bemol, luego saltaron a un sol bemol. Este salto de tercera que es muy épico, muy cinematográfico de alguna manera, ¿no? Porque una de las características de la música para cine es utilizar movimientos de acordes o intervalos que son poco habituales en el resto de la música y ellas tienen algo de lo cinematográfico también, como ya hemos visto en los otros análisis que hicimos. Ok, pará, porque pasamos a una nueva sección y esto merece su respectivo análisis. Sabé que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si quisieras que hagamos algún video con menos cortes y que sea dedicado especialmente para vos, sabés que puedes hacerte miembro de este canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Teníamos esta subida desde el mi bemol, donde se quedan mucho tiempo en cada acorde. Sol bemol, la bemol y luego sube. Un poco más rápido para volver a empezar. Eso es muy interesante. Otra vez, fijémonos cómo están reutilizando todos los elementos que vimos solamente en la introducción, en esos 15 o 20 segundos de introducción, donde nos mostraron todo el material que iban a utilizar. Y eso habla muy bien de Bandmade porque saben dosificar tremendamente bien todos los recursos que tienen a su disposición. Ahora llegamos a una parte más pop y fíjate que hay un punteo de guitarra muy delicado, muy interesante, que hace algo como esto. Donde lo que se está moviendo es el bajo, que ahora adquiere un movimiento melódico. Algo sencillo, pero que están interactuando las voces de Saiki y de Miku al mismo tiempo y que generan armonías muy bellas, muy atractivas, pero sencillas. No están haciendo algo tremendamente melodramático, sino que están bajando un poco la intensidad que manejaron a lo largo de toda la canción. Es como un pequeño oasis en medio de la brutalidad sonora de la canción que seguramente hacia el final nos depare nuevamente ese acceso a lo épico que en este momento se está restringiendo de alguna manera para darle paso a otra de las voces de Bandmade, que es la más melancólica o esperanzada de alguna forma. Claramente ahí empezó a crecer nuevamente y fíjate que el bajo tomó preeminencia en esta ocasión haciendo el mismo punteo que habíamos visto recién en esa parte más melancólica, más tranquila para darle nuevo impulso a la canción y desembocar seguramente en un nuevo estribillo ya acercándonos al final de la canción porque queda muy poco. Obviamente pasamos a un nuevo estribillo como decíamos vamos a adelantar un poco más para ver si encontramos algo nuevo. Hasta acá me está gustando muchísimo esta canción te pido desde ya que debajo en los comentarios dejes alguna nueva recomendación sobre Bandmade para que podamos seguir aproximándonos a su música porque intuyo que todavía nos falta un largo recorrido para poder abarcarlas completamente. Y otra de las características de Bandmade que hemos olvidado mencionar tiene en algún momento siempre en todas las canciones que densifican todos los elementos que fueron apareciendo a lo largo de la misma. Fíjate que acá está el solo la voz de la cantante la batería tocando a más no poder la progresión épica que vimos en el estribillo y todo superpuesto e hilvanado arquitectónicamente para que dé gusto escucharlo. No hay una superposición innecesaria o cruel de los elementos sino que todo está específicamente colocado en el lugar que le corresponde y luego la producción musical hace lo suyo con los niveles de compresión que se pueden escuchar claramente en la batería y en el resto de los instrumentos para que cada uno pueda ocupar su justo y correspondiente lugar en la canción. Y el final de la canción que vuelven a hacer lo mismo que hicieron en la introducción ¿no? el descenso cromático Y vamos a ver si efectivamente terminan o no en mi bemol menor que es una tonalidad como decíamos extremadamente compleja sobre todo en el piano que resulta muy incómodo pero haciendo simplemente un drop sobre mi bemol eso también sería muy interesante. porque debería bajar solamente un semitono desde la sexta cuerda de la guitarra y no tanto como un tono entero o un tono y medio hasta el re bemol eso puede ser. Hermoso como siempre han finalizado en mi bemol menor recordemos porque no suena mayor alegre sino que suena mi bemol menor bien oscuro. Hasta acá el análisis del día de hoy como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Band Maid debajo por favor deja tus recomendaciones para que sigamos haciendo análisis sobre esta banda y como siempre si llegaste hasta acá y te gustó este video recuerda que puedes suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Band Maid que ya tengo preparados especialmente para vos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!